Hablemos ahora de la situación de la vivienda, y es que, observe, está publicado ya en el diario oficial la norma de reducción de desastres, enfatizando que en Guatemala tiene un territorio con constante actividad sísmica y otro tipo de desastres, fenómenos naturales que podrían provocar situaciones delicadas. Luego del derrumbe que se llevó varias viviendas en la colonia Lombalinda 1, Tierra Nueva, Chinautla, durante el invierno de 2015, a pesar del riesgo latente, familias regresaron a sus hogares. Estas personas viven con miedo a que de nuevo pase una tragedia. La necesidad, falta de lugares donde habitar y la situación económica son las principales causas que llevan a estas familias a vivir en esta área de riesgo. Para nosotros fue bien difícil dejar nuestra invasión, porque aquí se vino a invadir, conforme los años, todo se forjó, pero debido a los desastres naturales fue que obligadamente nos tuvimos que ir, pero debido a la pandemia tuvimos que, o sea, la obligación de regresar, porque no hay trabajo, no hay negocio, entonces cuesta. Yo como madre soltera tuve que regresar a la casa que era de mi papá y la situación está bien difícil, ¿verdad? Sí, así es, fueron bastantes viviendas las que se fueron y hasta aquí nuestras autoridades pues no han logrado hacer nada. Sí se les dio a las personas que se fueron, pero ha costado y ya vemos gente que necesitamos un lugar donde vivir, pero lamentablemente no tenemos ayuda. ¿De dónde? Pues cuesta. Pues sí se escuchan retumbos que caen pedazos, pero como le digo, por la necesidad de tener un techo, al menos yo por mis niños, pues por la necesidad de tener un techo para ellos, por eso fue que me obligué a regresar, pero sí se escuchan retumbos en la noche cuando está lloviendo muy recio y vivir con ese miedo, ¿verdad? Pero ¿para dónde agarramos, verdad? Asimismo, los niños que viven en el lugar afirman que sienten miedo de caer al río por accidente. Lo que pasa es que a mí me da miedo el barranco y el río, y aquí lo que me da más miedo es que se caigan las casas. Y tengo más miedo a que mi hermano se caiga el barranco, el más pequeñito. Sí, sí, pero sí, sí, pero así como mi hermano pequeño que si se tira el barranco, no sé qué va a ser mi hermanito, el marco. Debido al terreno y situación topográfica, vivir a orillas del río cada vez es más peligroso y por esa misma razón, varias viviendas ya han sido abandonadas.